Y seguimos con nuestra serie que se llama así, Expressions Step by Step, expresiones paso a paso. Estas expresiones te van a ayudar a entender lo que te dicen y también las podrás usar en tus conversaciones. Te preparé esta guía de estudio para que puedas repasar el contenido de esta lección. La puedes descargar absolutamente gratis siguiendo el enlace que está en la descripción de este video. Y esta es la expresión de hoy. Add odds. Let's take a look at three examples. Veamos tres ejemplos. Example one. They are at odds about the fundraiser I organized for Saturday. Ellos no están a favor de la recaudación de fondos que organicé para el sábado. They are at odds about the fundraiser I organized for Saturday. En esta oración el significado de add odds es No están a favor. Add odds. Now we are going to practice your pronunciation. Vamos a poner en práctica tu pronunciación. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat after me. Repite después de mí. They are at odds. About the fundraiser. I organized for Saturday. Let's put your memory to the test. Vamos a poner a prueba tu memoria. Veamos si te recuerdas de la oración. Vamos a repetirla tres veces, pero cada vez las palabras van a ir desapareciendo. Y tú tienes que recordarte de las palabras que hacen falta. Here we go. Round one. Ronda número uno. Repeat after me. They are at odds about the fundraiser I organized for Saturday. Round two. They are at odds about the fundraiser I organized for Saturday. And the final round. Tan, 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 tan. ¿Será que te vas a acordar de la oración? Probemos. They are at odds about the fundraiser I organized for Saturday. Estamos en desacuerdo en cómo castigar a nuestra hija por faltar a la escuela. En esta oración, el significado de at odds es estar en desacuerdo. At odds. Repeat after me. We are at odds about how to punish. Our daughter for skipping school. And let's put your memory to the test. Round one. Repeat after me. We are at odds about how to punish our daughter for skipping school. We are at odds about how to punish our daughter for skipping school. Round two. We are at odds about how to punish our daughter for skipping school. And the final round. We are at odds about how to punish our daughter for skipping school. And example number three. Sus ojos dulces no concuerden con su actitud. Her sweet eyes are at odds with her attitude. En esta oración, el significado de at odds es no concordar, no estar de acuerdo. Her sweet eyes are at odds with her attitude. Repeat after me. Her sweet eyes are at odds with her attitude. Let's put your memory to the test. Round one. Repeat after me. Her sweet eyes are at odds with her attitude. Round two. Her sweet eyes are at odds with her attitude. And the final round. Her sweet eyes are at odds with her attitude. And now we are ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Vas a ver las oraciones, pero les hacen falta algunas palabras. Vamos a ver si todavía te recuerdas de cuáles son. Number one. What's missing? ¿Qué hace falta? Trata de leer la oración completando las palabras que hacen falta. Dilo en voz alta. Let's check. Let's check. Revisemos. They are at odds about the fundraiser I organized for Saturday. Number two. What's missing? Let's check. We are at odds about how to punish our daughter for skipping school. And finally, number three. What's missing? Let's check. Her sweet eyes are at odds with her attitude. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, escribe una oración usando la expresión add odds. Y si deseas ver la serie completa, igual te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.